¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Luis Castillo, para los que no me conocen El día de hoy vamos a irnos a tomar unas fotos De hecho, a ver un evento próximamente Pero ya cuando vean este video Ya va a ser el evento Espero también de crearles el evento Y vamos a ir a... Vamos a ir a Werach, creo Pero ya ahorita les estaremos informando Qué es lo que vamos a hacer Andamos en una moto Me va a tocar de mochila El día de hoy vamos a... Somos qué es Somos alrededor de una o tres Alrededor de unas ocho motos Esperemos si lleguen otras Pero ahorita les seguimos documentando Lo que va a pasar más adelante Miren, estas son las motos que van a ir el día de hoy El día de hoy solo andan chocas ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Miren, aquí llegamos con la primer parada. Andamos viendo también qué se va a hacer en el día de hoy porque se van a... se van a poner unas banderas para el próximo evento y de hecho estamos esperando unas motos. De hecho, ya vienen llegando. Cada quien está en su lado. Acá está otra. Y acá está la otra. Que pena que vienen estos. Apenas vienen llegando. Hicieron una parada leve y ya. Y vienen bien. ¿Qué tal vamos a ir más ahorita? No paramos la chica. Una deportiva. Ya ven que les había comentado de que no... Tal vez ahora no iba a tocar que viniera una deportiva. Y sí, miren. Llegó una. Pero ya fue al final. Aquí andamos. Ahorita solo es parte del camino. Ahorita les seguimos comentando. La tropa Biker 649. La tropa Biker 649 de aquí. De las que se va a hacer el evento. Miren. Apenas aquí nos vamos a acomodar. De hecho, esta moto anda fallando. No sé por qué ahora. Pero venía muy bien. Aquí vienen todos, miren. Aquí ya se... Y ya se acomodaron todas. Porque vamos a tomar una foto. Porque vamos a tomar una foto. Porque vamos a tomar una foto. No hay nada de montillos. Está pasadito desde Nuevas. Que ahorita vamos a ir a otros lugares. Y ya. Lo van a ver más adelante. Miren. Ahora sí ya nos vamos. A ver vivo sube la. Ahí va subiendo poco a poco la moto. Miren. Miren. ¿Qué tal con ese flow? La neta tranquila la verdad. Miren. 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 Música Y ya vamos llegando, de hecho ya se van a acomodar ya las motos para tomarles unas fotos De hecho de aquí para abajo ya pues ya estas motos ya definitivamente pues si no pasan perrena De hecho para acá para abajo está un lugar que se llama Kokuyomi que próximamente espero mostrárselos Pero vean la inmensidad de este paisaje, hombre está tremendo Fíjense una vez fuimos allá a un camarada y hoy lleva a su novia y yo llama a mi novia, a mi pareja con la que estoy actualmente Y bajamos hasta allá, en serio no les miento duramos dos horas y media para bajar para volver otra vez a subir otras dos horas y media Y luego de lo tremendo que está, fíjense, a ver si aquí me voy a subir Miren, está tremendísimo, altísimo, de hecho para allá quedaba Burigame Ya para lo que viene siendo la otra sierra Pero miren, aquí ya venimos, aquí Asana, formar ya para las fotillos No hombre, pero en serio que está muy muy bonito Próximamente vamos a venir, este con el favor de Dios Este vamos a ir a Kokuyomi, es un lugar que ya en donde está este faro Torna por allá Y allá donde está, esta parte de aquí, por ahí está la cascada ahí para abajo Hombre está bien bonito, se lo voy a mostrar ver más adelante Y aquí miren, las tantas motos Están que medio expresaditos, miren nomás Están tremendas Pero vean, con chilas, ni para qué Están excelentes Ahorita a ver si, esperemos a ver si Si aquí venimos a tomar las fotos Y si no vamos a otro lugar también Pues de hecho, de las de aquí es seguro Ah, pero En las próximas, a ver si Van a querer que vayamos a otro lado Bien, ya andemos todos aquí Ya nomás se van a prender las Las luces zonas de todas Hombre, y de hecho fíjense En este momento, fíjense Vean como está nublado Y a ver si no nos agarra el agua La verdad que está ya goteando Y a ver si no nos pone una pela A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.